Si le tumba el golpe de arriba, le agarra con el fuerte de abajo, marito. Mejor como quiera, güey. Una guagua, una madre. No, marito, ¿qué me pasa? No, marito, cada vez que me saltan, algunas veces el tumba de algunos es bueno. No, marito, ¿por qué no te lo dio tan bebé? En cacto, ¿no es así? No me entiendo una vaina. O sea, blanca aquí... Un, un, un... Un, un, un... Un, un, un... Un, 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 un... Una huevo, no hemos dejado el maíz. ¡Aló, aló, aló!